Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Carlos Martínez López Pérez Secretario del Consejo Estatal de Discapacitados exigió a las autoridades estatales y municipales que en todas las remodelaciones que están haciendo en las calles que se preocupen de dejar las rampas con las especificaciones y medidas de una pendiente mínima de 6 grados y un metro de ancho para dignificar a los miniválidos. Explicó que otro de los problemas que también enfrentan las personas con capacidades diferentes son las alcantarillas que están realizando con aberturas muy grandes y las sillas de ruedas al circular se unen por lo que ponen en riesgo a las decenas de personas que salen diariamente a las calles. Hacemos un llamado al gobierno del estado y al gobierno municipal que en todas las construcciones que están haciendo la remodelación de las calles que se preocupen en dejar las rampas con las especificaciones necesarias porque nos da tristeza de que están construyendo las rampas en lugares que no son adecuados y no llevan las medidas de nivel específico para poder acceder. En lugar que sea un beneficio para nosotros, tenemos que pedir ayuda para poder subir y bajar estas rampas. Pues las rampas deben de tener una pendiente mínima de 6 grados, un gancho de un metro y buscarle la entrada a las banquetas. A la fecha existen tres casos de los integrantes del Consejo Estatal de Discapacitados que han caído en varios hoyos por el mal trabajo que hacen las constructoras por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Obras Públicas a colocar avisos que se están construyendo o remodelando las calles. No colocarlas donde quieren, sino buscar la manera de darles la pendiente. Y también se les ha mandado oficio sobre las alcantarillas porque están colocando las alcantarillas con una abertura muy grande. Entonces las sillas de ruedas al transitar se hunden, las llantas se hunden en estas alcantarillas. Entonces hemos mandado oficio a obras públicas aquí del municipio, pero todo el tiempo nos dicen que lo van a ver, lo van a ver, pero entonces hacemos este llamado de que todas las obras que se están haciendo en el ayuntamiento tengan las especificaciones. Ya no es porque nos hagan un favor, sino es una norma oficial mexicana que todas las construcciones deben de tener estas especificaciones. Y si no, pues no dar el permiso. Si no quieren construir las rampas, no dar el permiso a las constructoras que lo están haciendo. Para Cuadratín Chiapas, Juan Manuel Blanco. Cuadratín Chiapas